Los controles viales en Mendoza son insuficientes y están mal distribuidos. Tenemos en este momento, y con tan solo cuatro meses transcurridos, 73 muertos en lo que va del año en la provincia. El 10% de todos esos muertos provocados por gente que conducía alcoholizada con más de 0,5 al volante y nadie los había podido atajar. Esa gente generó fallecimientos. Y en total, como te decimos, en muy poco tiempo, en ciento y pico de días, 73 muertos en la provincia de Mendoza. Y como si eso fuera poco, en la última semana ocurrió uno de esos episodios que suelen detonar a la opinión pública y que la obligan a pensar y a posarse casi de manera única sobre un solo tema, que son las muertes viales. Un hombre con 264 gramos de alcohol por litro de sangre se llevó puestos a dos laburantes que sin comerla ni beberla se murieron mientras estaban trabajando. Cada vez que se habla de alcohol, de ruta, de controles y de lo que hay que hacer, sobrevienen preguntas. No solo en Mendoza, sino en la República Argentina. Pero acá sobreviene una que no termina de ser respondida, o al menos para mí, no de manera satisfactoria. Muy lejos de eso, por el contrario. Y es, ¿por qué los controles viales no están puestos a donde sabemos que están los borrachos? Así de simple y así de básica es. ¿Por qué no hay un control vial prácticamente en cada boliche de Mendoza? O en la cantidad que se pueda, pero que estén ahí. ¿Por qué no están en las rutas o en las calles aledañas a los bares? En las calles consideradas de escape, donde las toman los que saben que se quieren escapar del control que haya. ¿Por qué no están en los sunsets, en algunas de las grandes degustaciones? ¿Por qué no hay controles cerca de los salones de fiesta? Nadie explica en esta provincia por qué no vamos a buscar a la gente que sale a manejar cuando todos sabemos que están hasta las manos. Es fácil, es como cazar en un zoológico tomar esa decisión. Y nadie responde por qué jamás se ha abordado de esa manera el problema. ¿En una provincia en la que desde hace unos días está prohibido hasta fumarse un pucho en la Plaza Independencia no es demasiado laxo el mecanismo para contener algo que es infinitamente más grave? Es una pregunta válida por lo menos para hacerse. Cuando digo controles no solo hablo de alcoholemia, también de RTO, porque hemos tenido accidentes y fatales por gente que no cumple la RTO y que encima se calienta cuando le piden que tengan eso resuelto, eso oblea. Se enojan, hablan del estado de las calles, de la plata, etc. Cuando hablo de controles hablo también de RTO. Y cuando hablo de política sobre esto también hay que hablar de a quién dejamos manejar en Mendoza. Mira, la doctora Marta Díaz Dragota, que es especialista en estos temas, dice el mundo entero exige un análisis psicológico para entregar un carnet de conducir. ¿Sabés cuántos departamentos, porque acá los entregan los municipios, los carnets, piden ese análisis según lo que ella contaba? Dos. Dos departamentos de 18 los piden. Entonces, acá hay varias conclusiones que sacar, pero una básicamente es que el Ejecutivo tiene que escuchar más, tiene que abrir los debates y no clausurarlos. Porque lo que pasa es que cuando muchos van y le plantean al gobierno, che, habría que hacer esto, por lo menos debatámoslo, se da vuelta la cara. O hasta se trata ignorante al que propone algo. Y hasta se le dio vuelta la cara al Congreso de la Nación, sancionando una ley como la de tolerancia cero, con algunos argumentos que para mí eran bastante bajos, como somos una provincia vitivinícola. Yo, por mi parte, estoy 100% de acuerdo con la tolerancia cero, porque creo que clausura toda posibilidad de tomar nada. Y eso clausura la posibilidad de que te den ganas de tomar más. ¿Más de cuánto? El 0,5. Entonces, creo que la escucha es algo que debería poder aparecer en este momento. Quiero cerrar con algunas cosas más. Esta es una provincia que está a la vanguardia de un montón de cosas, que es un faro para la República Argentina y que decirlo, incluso decirlo en este momento, a mí me llena de orgullo, incluso en temas que tienen que ver con esto también. Ahora, siendo así, siendo que el país entero nos mira para otros aspectos, ¿no podríamos escuchar un poco más y abrir un poco más la cabeza en este sentido? Que no sean solo las propuestas del Ejecutivo las que se oigan. Cierro con dos datos de la Organización Mundial de la Salud. Según su última medición, en la Argentina, en 2022, murieron 8 personas por cada 100.000 habitantes en accidentes de tránsito. 8 personas mueren en la Argentina cada 100.000 habitantes. ¿Sabés lo que pasa en Mendoza si anualizara los números que hoy ya tenemos? Le da 10 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, hoy estamos cabalgando a un ritmo mayor a la media nacional. Y lo otro que te quiero mostrar de la Organización Mundial de la Salud, no es un dato, sí o sí lo es, pero más que nada es algo visual. Para que veas que esto es una problemática realmente horrible y que, obvio, le pasa al mundo, no nos pasa a nosotros ni solo al país. Este contador te va a mostrar cuándo se va a morir la próxima víctima de un accidente de tránsito. Cuando llegue a cero, una madre va a perder a su hijo. Ahí está. Se acaba de morir una persona y en 20 segundos se va a morir otra en el mundo. Esto está para chequearlo en la página, obviamente, oficial de la Organización Mundial de la Salud, que es el que te da el dato de la Argentina. Más penas está perfecto, lo propone el gobierno. Quitarte el carnet por más tiempo está perfecto. El gobierno hasta te manda supuestamente unos días a la cárcel si incumplís la norma de alcohol en sangre y está perfecto. Ahora, también revisemos todos los controles que nos faltan y dónde los ponemos. Revisemos a quién le damos el carnet y revisemos cuánto escuchamos y cuántos debates habilitamos y cuántos clausuramos sobre esta problemática. 73 muertos en lo que va del año. Bienvenido a Séptimo Día.